Por el segundo palo, parece Rodrigo Díaz, claro que está Volatia, que está en centro, Filippeto, gol, Dominguez, gol, 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 de Huracán llegó Filippeto para empujar al capitán Eduardo, para empujar al capitán Dominguez, está ganando, el equipo local está ganando, Huracán, 1 a 0, pocos minutos, 5, 5 de la primera parte, y Huracán pasa a ganar por una pelota detenida, tenía el control del juego, hasta el momento no había llegado a Jorge Brown y aparece, este tiro libre, el centro, la baja muy bien Filippeto, casi que no llega Volatia, Leandro Díaz y finalmente Eduardo Domínguez, el capitán la empuja al gol, a Huracán, se arma un verdadero partidazo, se lo anticipamos, porque va a ir Rosario Central y porque Huracán ahora tiene la tranquilidad de estar arriba en el marcador, y de empezar, por qué no, a desarrollar ese fútbol que le conocemos, ese fútbol vistoso que tanto nos atrapó en el último clausura.